Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo video de Mortal Games, soy el Dr.Farlow y aquí traemos un nuevo video de Marvel Snap y en este caso, como hay la misión de jugar con Scar y ganar 8 partidas, entonces me he creado un mazo así un poco extraño pero que me ha dado muy buen resultado, sinceramente. A ver, ya sabéis que Scar cuesta 2 menos por cada una de tus cartas que tenga 10 o más de poder y tienen que estar jugándose en el tablero, o sea, tienen que estar jugadas, ¿vale? Por nuestra parte. Entonces, bueno, vale, pues he dicho, venga, pues si pongo a Forge, que esto me ha salido bastantes veces, ¿vale? Pongo a Forge que le da más 2 de poder a una carta y en el turno 3 puedo apuntar a Gladiator. Gladiator ya tendrá 10 de poder, por lo tanto ya restará 2 de coste a Scar, ¿vale? Y además ya tenemos una carta, pues, de 10 de poder y que baja una carta del enemigo y habitualmente, ¿vale? Suele ser una carta que podemos destruir bien, ¿eh? El 80% de las veces va bien, la baja, la destruyes y ya tienes una zona con 10 de poder. Si te sale en amor en la mano, pues, oye, en el turno 4 o turno 3, si hemos sacado a Zabu, pues podemos dejar una ubicación sola en amor, que no quiere decir que al final de la partida se acabe quedando en amor solo, pero ya al tener 6 más 5 de poder, por ser la única carta que está aquí, ya también le reduce a Scar 2 más de coste, ¿vale? Tenemos, es que a mí el combo 0 con Evonimao me encanta. Si me sale, es perfecto, ¿vale? Si te sale, es perfecto. Y si no, en la ubicación donde hayas metido a Zabu, pues, le metes ya a Evonimao, a veces es interesante hacerlo y si no, no, no. También va bien en esas zonas donde se desactivan los efectos continuos, tienes una carta de 1-7 ya metida ahí. Si has podido hacer 0 Evonimao, sería interesante poner a Armor para cubrir a Evonimao, ¿vale? Porque si no, te destruyan las cartas de coste 1. Entonces, ¿qué más combos 0 también? ¿Vale? Comba bastante con Atuma, ¿vale? Y con Tiffon Merit. En el caso de Atuma, al final de este turno, si tienes otra carta en esa ubicación, pues, evidentemente, esta carta se destruye, ¿vale? Entonces, si le hemos hecho un 0 o tenemos un Armor en esa ubicación, Atuma no se destruye. Es una 4-10 que no se destruye. También 0 podemos combinarlo con Tiffon Merit, que todas tus otras cartas aquí tienen menos 1 de poder. Es otra carta, 4-10, que si le hemos quitado el continuo con 0, pues, 10 de poder. Como veis, 10 de poder de Atuma, 10 de poder de Tiffon Merit, Namor se pone con 11, la Director junto con Forge se pone con 10. Y ya os digo, muchas veces me ha acabado costando Scar 2 e incluso 0, ¿vale? En el último turno. Sí, sí, 0. Entonces, lo bueno de Zabu, de llevar a Zabu en este mazo, es para poder soltar a Namor rápido, pero sobre todo, también está en el último turno y acaba haciendo en una ubicación Shuri Scar, ¿vale? Shuri a coste 3, Scar a coste 0 y luego acaba metiendo un Armor en la ubicación de algún sitio, ¿vale? Para que me lo... protegerlo. Es habitual que tengamos la Prío, ¿vale? Entonces, claro, para también salvarnos de algún Sanchi, allí donde vayamos a... tengamos alguna carta, pues, yo qué sé, en este caso Atuma suelto por ahí, porque puede ser que no lo hayamos desactivado con 0, pero si tenemos solo Atuma ahí, entonces en este caso, pues, meter un Armor también en el último turno con la Prío, ¿vale? Pues está bien. También podemos hacer el combo de Shuri, ¿vale? Que sabéis que duplica el poder de la siguiente carta que juegues con Visión. Si no hemos activado a Zabu y Shuri nos cuesta 4, activamos 4, ¡pum! Visión se pone en 16 de poder y en el último turno, pues, tenemos a Scar y lo que tengamos por ahí. Si tenemos a Namor también en la mano y Scar nos cuesta 2, pues, por ejemplo, podemos hacer Namor-Scar, ¿vale? En el último turno. Si hemos hecho cuarto turno Shuri, quinto turno Visión y sexto turno Scar y Namor. Eso sí, tendríamos que haber puesto en el turno 3, pues, a lo mejor he hecho Forge Gladiator para que sea 10 de poder, 10 de poder, ¿vale? Y Shuri y Visión, otros 10 de poder y Scar a 0, ¿vale? Nos costaría 0, ¿vale? Entonces, está bien, está bien, ya os digo, me ha gustado, me ha gustado. He ganado bastantes más partidas de las que he perdido. Vamos a hacer gameplays. ¡Oh, fuera! Bien, tenemos Ebony Mau y 0, que lo metemos ya. Lo metemos ya. Bueno, aunque 0 y Atuma, a ver qué nos sale después. Y a ver las ubicaciones. ¿Sabéis que Bonnie Mau no lo puedes jugar después del turno 3? Es una carta 1-7, es brutal. Bueno, Madbots, ¿qué pasa? Vale, tenemos a Scar en la mano, por lo tanto... Sería lo suyo... Sería lo suyo... Soltar una Tuma, pero claro, en el turno 3 no podemos soltar nada. Para el tema de Scarno nos ha salido del todo bien, ¿vale? La jugada, pero bueno. ¡Oh, wow, 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 wow! Toma, Legión. En el turno 5 las cartas cuestan uno más, o sea, será imposible enalzar nada en el turno 5, ¿no? No vamos a poder lanzar nada, porque... ¿Qué va, qué va? En el turno 5 no vamos a poder lanzar nada. Cuestan uno más. A lo mejor un Scar sí. Porque no lo sé si estos... O sea, costarán uno más, uno más, uno más. No lo sé. Nunca lo había... Vale. Fantástico. Pues sí, cuesta. A ver. 7, 7. No podemos soltar nada. Yo no puedo soltar nada. Se ha retirado. Se ha retirado porque... No lo sé por qué. Bueno, a ver. Ya tenemos bastante poder, ¿eh? Todavía quedaba el último turno. No lo veis. Ay, Dios. ¡Bien! Bien este Bonimao de 9. Pero vamos a soltar al Tito Zabu. Tito Zabu. ¡Uf! ¡Uf! Yo creo que esto es mejor, ¿eh? Y después un Zabu y un Nebonimau. Pasa que no tendremos Prío. ¡Ay, ahora petado! Bueno. Mira, se va hacia allí. Vale, perfecto. No tenemos visión, ¿no? Vale. ¡Hala! Le metemos bastante poder ahí. Luego puede poner a muerte y tal. Pero bueno. Si podemos tener a visión o duplicar a visión, estaría guapo. ¡Igominoru! ¿Qué le ha dado? Ah, una copia. ¡Uf! De 7, ¿eh? Vale, visión. Tenemos visión, ¿vale? Entonces, vamos a jugar a Enamor aquí. Luego visión en medio. Y luego nos quedaría, ya os digo, Atuma en medio y Escar a la derecha porque... Vale. ¡Ostras! Podemos hacer esto. Y visión se pone con 10. ¡Ah! Lástima, no puedo. No puedo hacerlo ahora. No puedo hacerlo ahora. ¡Qué lástima! Porque el Escar nos costaría 1. Null. Ya tiene a Null. Y se va a petar esto. Null se va a poner muy tocho, ¿vale? Entonces, tenemos a visión, ¿vale? O sea, tiene que petar. A ver, 9. Se va pronto con 9. Se va a poner con 23. Y puede meter algo más ahí. Nosotros tenemos... Bueno, podemos meterlo ahí. La muerte que saque por ahí. Podemos probarlo, ¿eh? Pero yo creo que perdemos fuelle. Yo creo que perdemos fuelle. A ver. Vamos a meterlo tocho aquí. Escar. Ah, no nos da para meter esto y a Tuma. Porque muerte si la mete aquí y empatamos. Pero ganaríamos de bastante poder a la derecha, creo yo. O sea, ya ha jugado... Puede jugar un montón de cosas. Va a jugarlo así. Si me meten me ha muerto en el medio... Bueno, si salta al medio... Podemos. 7. 8 o 9 se pondría. Vale. Ganamos. Hemos hecho bien en no ir a por la zona de Null. No tendría muerte. O no habría destruido lo suficiente. Bueno, buena partida. Bueno, os digo. La idea de sacar a Namor, también temprano. No quiere decir que en el último turno lo tengamos ahí. O sea, solo. Le metemos más cartas porque el enemigo se piensa que vamos a meter cartas. Le mete algo para ganar esos 11 de poder. Y... Uff. 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 Uff, esta ubicación la tendremos con Prío durante mucho rato. A no ser que tire un Killmonger, claro. A... Pipi, pipi, pipi. He hecho de menos a... Tómalo, chau. Vale. Pues, eh... ¿Qué hacemos? Podemos... Se ha retirado. Es que... Ya mirad la cantidad de poder que llevamos. Venga, escale la mano. Atuma en la mano y armare la mano. ¿Vale? Oh. Shit. ¿Una atuma aquí? No. 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 Joder. Qué lástima, eh. Bueno, luego hacemos el combo 0 y tal y Ebonimao y ya. A ver qué sale aquí. No se pueden jugar cartas en el turno 6. Pues mira. Esperemos. Vamos a hacer así. A ver, en el turno 6. ¿Vale? Luego entonces podemos soltar un Zabu y un Armor. Sí. Sí. Luego podemos soltar un Zabu y un Armor. Oh. Una Magic. Vale. Vamos a proteger nuestra... Vamos a proteger esto. Vamos a meter esto aquí. Y luego una Tuma a la derecha. No, me gustan. Lo que pasa que si tiene... La carta esa que me quita los efectos... No estaría mal para Tuma. Pero bueno. Vamos a intentar a ver si antes del turno 6 podemos meter cartas de coste 4. Hay 10. De poder 10, perdón. Tendrá Loki. Ah, con Zabu me he puteado aquí. Ah. Shit. Ya mete a Oscar directamente a la izquierda. Este sí que puede ser que tenga a Sanchi. Lo malo de Zabu es esto. Porque ahora un Armor aquí a la izquierda... Pecata... Vamos. Genial. Solo tengo a... A Vision, eh. Para meter ahí a la izquierda. Metemos esto. Es el último turno. Podré soltar dos cartas. Podré soltar esto, ¿vale? Si me traes Shuri, puedo hacer un Shuri Gladiator en medio. A Vision no me gusta. Que me sale poco últimamente. Me sale realmente poco. Y Shuri también. En estas partidas que he hecho con este mazo me ha salido pocas veces. Vale. Esta no me peta. He hecho bien en poner King Bunger. Cerebro 3. Ah, no me ha salido Shuri. No me ha salido Shuri. Pues... A ver. Yo creo que poniendo todo el poder a la derecha... Ganamos, ¿no? Porque aquí en el medio va a ser complicado, ¿eh? Porque este... Más dos de poder. Aquí puede dar... Bueno, ojo que puede meter cualquier cosa y se por aquí... Bueno, a ver. Más dos de poder, ¿vale? Entonces aquí se pondrían 26. Yo no tengo... Yo no tengo para... A ver. Se pondrían 26. Yo... Yes. Yo creo que es mejor meter algo aquí a la derecha, ¿eh? Nuestras cartas valdrán menos. O sea, tienen menos poder, pero... Vamos a hacer esto. Si me gana a la izquierda, estamos jodidos. Me he tirado un Sanchi a la izquierda. Es que era de imaginar en este mazo. Sí. Era de imaginar. ¡Ah! Shuri. Bueno, si hubiera venido Shuri, hubiéramos ganado. Claro, es que un Mobius... Un Mobius. Si nos sacan un Mobius. Está pensando y sí que... Que puede ser complicado. Al tener a Zabu y Scar que no se baja... Bueno, tenemos Tifo en Bericero, ¿vale? María Tifo y Dea. Vale, pues... Las cartas se tienen que jugar aquí en el turno 5. Vale, vamos a meter esto aquí. Espera, vamos ya a meter esto aquí. ¡Uh! Esta me gusta. Vale. Vale, pues no sé si es mejor esto, ¿eh? No sé si es mejor esto, ¿eh? Y luego ya directamente... Eh... Turno 4... Vale, turno 4 Tifo en Meri. Turno 6 Visión. No, 5... Oh, Visión no la podremos meter aquí. Vamos a meter esto. ¡Hala! Te peto el Jef. Dos. Nos tuve que está dos, Scar. A ver qué podemos hacer hoy. ¡Qué lástima! Vale. Esto nos ayuda a meter Visión aquí. Ojo, ¿eh? Ojo. Y entonces, turno 5 podemos hacer Shuri a la izquierda. Vale. Ganamos aquí... Sí, porque tenemos Scar. Tenemos a Tuma. Vale. Ok, pues podemos hacer esto aquí. Y luego meter un Scar aquí. Y una Tuma en medio. Sí, pero espera un momento. Espera un momento. No me gusta porque... No me gusta porque... Si tiene... A Liot nos machaca. Si tiene Liot nos machaca. Ojo, eh. Vamos a dejar a Tuma solo aquí. Y vamos a meter Visión aquí. Y vamos a meter Visión aquí. Con el tema de la Prío. Y vamos a... Vamos a hacerlo así. Ah, que tenías Jeff aquí. Ay... No he caído en esto. Vale. Pues, eh... Yo metería esto aquí. Metemos esto aquí. Y metemos esto aquí. Como tenga Liot estamos jodidos, eh. Por mucho poder que ponga aquí... Yo creo que le ganamos, ¿no? No se espera un amor de once de poder aquí y tal. Ah, piensa que yo tengo el Visión y ya la había puesto a la derecha. Vale. Por poco, eh. Por poco. Por poquito. Pero ganamos. Eh, pues Nismau. Armor y Tifomeri. Uh. Este estaría bien. En el turno 3 soltárselo. Vale. Eh... ¿Le podemos soltar un Armor? Tranquilamente. Toma, Armor. Me interesa que pongas Armor. Una, una Rogue. Bien. Qué lástima. Tenemos Visión. Vale. ¿Por qué no podemos...? Ah, podemos soltar este. Vamos a soltar este. A la Caller afuera. No tenemos a Sanchi, pero... Vale. He soltado el Armor. Tranquilo, Flosquito. Vale. 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 Vale, nos gusta. Nos gusta. Nos gusta. Ya ha soltado un Flosquito. No pasa nada. Escar a coste 1, chicos. Eh... A ver. Deberíamos soltar a Tiffon Mary. Pero después de Escar ya no nos costará... Si soltamos esto, a Tuma baja 1 de poder. Vamos a soltar a Visión. Lo digo porque si luego... Debería tocar Shuri. Vale. 0. Ok. 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 Vale. A ver. No se lo espera. ¿Vale? Aquí tiene 25. Podrá tener... Más 2 de poder. ¿Vale? Podrá tener 26. Entonces... ¿Nosotros qué podemos hacer? Podemos soltar aquí... Un de 0. ¿Vale? 10. Namor tiene básicas 6. Vale. Tendremos 16. 26. 27. Llegamos por 1, ¿eh? Empataríamos allí. Y podríamos dar por perdido el medio. Pero vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo diferente. Mira. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Y esto sí. Ha puesto más cartas. Mierda. No me lo esperaba. Eso sí que no me lo esperaba. Eso sí que no me lo esperaba. 29. Se quedan 29. Uf. Qué gran partida. Eso sí que no me lo esperaba. Eso sí que no me lo esperaba. Madre mía. Bueno. Pues nada, chicos. Este es el mazo. Ya os digo. Está bastante interesante. Me gusta mucho poder sacar una carta tocha al último turno. No nos ha salido Shuri. Porque Shuri aquí hubiera reventado directamente. Vale. La pones. Que teniendo a Zabu te cuesta 3. Escar nos costaba 1. Te pones ya con 22. Luego podíamos poner, pues yo qué sé. Tifo en Berín en otro sitio. Vale. Con Shuri la cosa está mejor. Vale. Pues nada, chicos. Un placer. Nos vemos en próximos vídeos. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!